Buenas gente, aquí andamos, aquí ando cocinando y venía yo, a ver que me ponga bien y no veo yo, ¿sí bien? sí, sí, me ve bien bueno, pues explico tenía yo grabado unos vídeos la más de chulos porque el otro día fuimos a patinar sobre hielo y resulta que quiero editarlos y los he borrado sin querer así que me gozo en un pozo me gozo en un pozo y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? pues mira, he pensado mientras hago la comida voy a estar charlando y os explico también qué es lo que ha pasado después de las vacaciones porque hace tiempo que no hablo con vosotros voy a recogerme el pelo ¿qué tal me han ido las vacaciones? y ¿qué es lo que ha pasado según llegamos de vacaciones? a ver, os explico según llegamos de vacaciones nos dimos cuenta de que no funcionaba la tele llegamos, entramos, todo el rollo y me doy cuenta y digo, Alberto, digo, no funciona la tele ay, que no, se me ve bien a ver alma de cántaros reacciona así digo, Alberto, no funciona la tele ¿cómo que no funciona la tele? digo, no funciona la tele a ver no sé si me escucharán espera un momento ya está digo, es que estaba y no es plan digo, Alberto, no nos funciona la tele digo, no funciona la tele no nos funciona la tele digo, no, no funciona después de ocho horas de viaje no nos funciona la tele aquí tengo lo de las ventanas mira, estaba yo digo, me faltaba, digo, esto digo, ha sido un subida de tensión o algo digo, se nos ha jorbao la tele digo, ya verás tú digo, yo como soy tanto prepara estas cosas digo, mira empieza a toquetear y empieza a mirar a ver qué es lo que ha pasado Alberto, que es mucho más apañado que yo para estas cosas empieza a toquetear empieza a mirar y la tele no funcionaba ¿habéis hecho el rizo? pues tengo que descongelar hay chavita se ha hecho el rizo para las lucejas digo, bueno, pues digo, toca llamar al seguro porque si está estropeada pero claro yo lo que no había pensado era, entiendo en la nevera efectivamente la nevera la nevera yo la había dejado con un montón bajo de cosas y cuando fui a abrir la nevera estaba la nevera no sé si os podéis imaginar pero, a ver pues había dejado había dejado un montón de cosas no estaba la nevera llena llena pero sí que había muchas cosas muchas cosas porque yo cuando vengo de viaje me gusta tener la nevera pues eso, tener para los primeros dos o tres días ¿no? porque es que llega a reventar y lo que menos está apetente es ir a comprar entonces pues nada tenía cosas y la nevera estaba bueno, llena de todos los productos porque había saltado el automático y es que yo no había caído que en esos días de lluvia pues seguramente que hubo cuando estábamos de vacaciones pues seguramente saltó el automático y se jorobó la televisión da gracias que bueno el horno también se jorobó pero bueno el horno tenía ya añitos y ya está pero bueno se jorobó la televisión la nevera tuve que ponerme durante dos horas a limpiarla después de un viaje de ocho pues imaginaros la gracia que me hizo y más un viaje de ocho que no son ocho horas de viaje normal son ocho horas de viaje con dos niños que Ingrid al fin y al cabo no me da problemas pero lo que es el tete un niño de dos años y medio es horrible viajar con viajar con con el así pero bueno es lo que hay y total que eso que llegamos la nevera estropeada la nevera no la comida de la nevera la tele estropeada con tal limpiar la tele estropeada así que da gracias que tenemos la televisión de la cocina y con esa nos vamos apañando pero vamos que la cosa es que estábamos sin televisión en el comedor y no es que yo vea mucho la televisión la verdad porque no veo mucho la tele veo los telediarios y si es que lo veo pero esta gente sí que ve la tele esta gente no en este caso Alberto porque ni niña lo que ve es el youtube y el niño igual y con la tablet y poco más pero Alberto sí le gusta tener su televisión en el comedor para ver las series para ver lo que sea bueno pues murió la televisión murió total que yo a mí se me hizo la luz digo anda coño si tenemos seguro del piso efectivamente damos al seguro el seguro nos dijo que nos llevaba la tele a reparar a los dos días la tele no llevaba la televisión ya no lo hacías que la televisión no tenía reparación posible la tele tenía más de 5 años estaba muy bien la televisión si la televisión estaba nueva que nosotros tratábamos bien de los retos domésticos y las cosas pero no tenían repuesto no tenían repuesto para de las piezas que se habían estropeado de la primera tensión no tenían repuestos para la televisión para ese tipo de televisión y las opciones que nos dieron es bueno pues contaros una televisión nueva de similares características y con esa tele y nosotros os aboramos el importe digo vale no tal que ahora te dijo vamos a ver Raquel tenemos una televisión de 32 pulgadas porque esa televisión era de 32 pulgadas tenemos una televisión de 32 pulgadas pero Raquel ahora que tenemos un comedor de casi 5 metros de punta a punta vamos a comprarnos otra televisión de 32 pulgadas que Alberto y yo nos reíamos bueno porque decimos que esa televisión la vemos con prismáticos vale y la niña pobreta bueno la niña no se queja porque es que prácticamente no ve la tele pero vamos que Alberto es que esta tele no se puede ver bien es que son 32 pulgadas tenemos tenemos que utilizar necesitamos una tele más grande digo ya pero mientras esta tele funcione pues oye chicos nos quedamos con esta tele porque no está la cosa para ¿no? vamos lo que hubiera pensado todo el mundo o dices bueno pues esta tele ¿qué haces Tete? esta tele la dejamos para la habitación pero nosotros es que no utilizamos la televisión tampoco no nos gusta hacer televisión tampoco en ¿qué haces hijo? en la habitación de matrimonio ¿vale? la habitación de matrimonio es para lo que que es dormir bueno y para lo que te quiero bueno total la cosa no es esa la cosa es que estábamos sin televisión llamamos nos dijeron eso que nos daban el que nos podían dar el importe de la tele así que cogimos y dijimos lo que costaba la tele nueva miramos en los cortingleses en los cortingleses y vimos que costaban pues eso de similares características pues eso unos 300 400 euros más o menos entonces más o menos lo que nosotros necesitábamos era eso le mandamos a la caixa porque nosotros lo tenemos todo por la caixa y dijimos oye esto es por lo que nos sale la tele y queremos hacernos con una televisión más grande en este caso Alberto como se le ha ido un poco Laura y a mí también ya que hacemos una cosa la hacemos bien 75 pulgadas no son 75 pulgadas las que hay en los bares pues eso 75 pulgadas de televisión ya me dirás tú para yo la televisión creo pero bueno se ve que también entran los canales de no sé qué los canales de no sé cuánto de la serie durante un año gratuito nos sale también más barato porque si lo cojo por la caixa antes del ¿qué era? del 31 de octubre nos quitan 400 euros nos salen 400 euros más barato cosa que parece es interesante ¿no? entonces estuvimos viendo también las diferentes ofertas aparte de la caixa lo digo vamos a ver por lo que nos sale en la caixa con todos los descuentos y los 400 euros que nos devuelven y lo que nos sale comprándolo fuera por ejemplo en el media mar o cualquier cosa en el water o cualquier sitio y efectivamente nos sale en la caixa y si me interese nos sale mucho más barato por la caixa y que hago pues ya está entonces en eso estamos hoy me han mandado la confirmación de que me devuelven el importe de los 399 400 euros no me acuerdo exactamente de lo que vale una televisión de esas características nueva ¿qué necesita más agua? que estoy haciendo lentejas y estoy dejándole todo ahí a ver y se me dé ahora bueno pues eso y entonces los 400 de la tele que nos ingresan que nos devuelven más los 400 de que nos quitan esto necesita más agua y sal Raquel sal a los 400 que nos quitan de mi porte pues eso nos sale mejor de precio que en la otra maquera hay que se me colan no sale mejor de precio así que en eso estamos en eso estamos en comprar la televisión tengo que ir a la caixa y le voy a decir 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 que hacemos esto pero lo que te corto tomo sin pena no sé lo que está haciendo el niño porque lo tengo muy callada estoy en la operación pañal que se sopra y yo voy a poner la operación pañal todo el puñetero verano y el niño sí que es verdad que yo lo tengo en bolillas para que no se me porque a él no le gusta estar en a él no le gusta estar con el pañal ya pero claro es que si salimos tengo que poner el pañal porque no le gusta al señor no le gusta estar con el pañal pero resulta que luego si le pongo la ropita sin pañal se me mía y se me cago así que no te gusta el pañal pero resulta que me haces esto por si una cosa por otra entonces lo tengo por aquí en bolillas al pobre pero él va haciendo él va haciendo él avisa pata pipi tiene su orinal tiene aparte el adaptador del baño entonces si ve que yo no puedo estar para subirlo en el baño en el bate aquí con mi super olla si ve que esto lo que hace es en su orinal y ya está un momento que tengo que concentrar a ver menú una hora y ya está todo controlado con mi super olla bueno pues lo que estaba diciendo eso que estoy un poco agobiada agobiada por el asunto de la tele y agobiada por el asunto del pañal pero bueno es lo que hay y ya tengo la tele hecha bueno ya tengo la comida que en una hora está hecha voy a ponerle la vacilidad y eso y el asunto del pañal pues eso que a ver si consigo terminar de quitarle el pañal porque es que estoy frita estoy frita estoy ya del pañal hasta aquí también tengo estoy planteándome quitarle el pecho porque empieza a agobiarme un poco la verdad tengo momentos en los que pienso oye pues sí pues le voy a quitar el pecho pero hay momentos en los que digo ay pobrecito si es que tampoco y como también es el mejor chupete del mundo el pañal es el mejor pañal hoy no estoy eh la teta es el mejor chupete del mundo te ha dicho por todo el mundo con los pediatras y por todo el mundo pero claro es que también hay que pensar un poco en la madre que es agobiante y teta y teta y también está muy enganchado entonces no sé lo que no sé lo que me lo estoy pensando me lo estoy pensando lo que sí está seguro prácticamente es que para el niño lo meteré en la guardería porque el niño me dice doce palabras no me dice nada entenderlo lo entiende todo pero no me dice más de doce palabras entonces claro digo si hay placer en la guardería pública de aquí del pueblo a partir de enero pues a lo mejor me planteo el llevarlo a ver si espabila porque jolines luego en septiembre empezará P3 y que llegue a P3 y que no hable o que diga cuatro palabras o doce en este caso pues claro dices es que hasta qué punto claro es que está siendo lento para todo porque Ingrid en este caso fue rápida para hablar fue para lo único que tardó más fue para andar que directamente salió andando Ingrid y Nogatel pero el tete es que es lento para andar es para todos es para el pañal también le está costando Ingrid lo pilló enseguida que cada año es un mundo que yo lo sé que todo el mundo me dice Raquel no te preocupes Raquel no te preocupes pero es que claro es mi hijo yo me preocupo y claro es que con Ingrid también a la hora de quitar el pañal era distinto porque con ella me podía comunicar hablaba esto este no te dice dos palabras seguidas este dice mamá, caca, tata, cookie pan, agua ¿sabes? o sea que tampoco es que digas se comunica se comunica porque el niño lo entiende todo porque el niño lo entiende todo y te dice chiche te dice pan y te dice ya está y te dice de todo pero por otro lado dices es que no me juntan dos palabras que yo pueda decir oye puedo tener una conversación aunque me entiende pero ¿sabes? que me siento un poco agobiana en ese sentido digo a ver si para para enero la plaza esta está libre y si está libre lo meto y a ver si así espabila y ya va un poco rodado para para P3 no soy muy partidaria yo de de la de la guardería la verdad no soy muy partidaria porque lo pasó mal en el sentido de que lo pilló todo y digo joder si yo más o menos estoy en casa me lo puedo combinar con mi marido digo pues mejor el hecho de decir bueno pues se queda en casa conmigo está mejor o con Alberto y si yo me tengo que quedar sin trabajar pues me quedo sin trabajar pero que hay un momento que ya yo creo que el niño lo necesita lo necesita pues eso para hablar ¿vale? porque es que y aparte que lo necesito yo también para mi tranquilidad como madre o sea que ya no es por él tampoco sino también mi tranquilidad como madre decir bueno todo está bien que sí que el que entienda me está diciendo que todo está bien que mientras el niño lo entienda y el niño diga teta y que el niño que sí que lo veo perfecto pero yo como madre tengo la experiencia de Ingrid y los veo muy distintos y veo niños de su edad que a lo mejor tiene dos meses menos pero también o dos meses más pero también van más adelantados entonces una serie de cosas que digo mira Raquel vamos a llevarlo a la guardería si me dan plaza así que en eso estamos voy a coger voy a vestirlo primero voy a ducharlo voy a ordenar un poquito la casa y seguimos la charreta bueno y mientras tengo al tete metido en la bañera con el agua está puesta madre mía como tengo ese espejo yo voy a hacer aquí la habitación de más dimanio que la tengo también hecha un puñetero desastre pero antes voy a buscar la ropa del niño que no sé yo lo que le voy a poner ¿qué le pongo? ¿qué? ¿qué pasa? voy a poner el pantalón largo que lo tengo ahí con una chaquetilla y después le pongo una camiseta que va a ser esta no esta no esta no y tengo aquí un montón esta esta tarajita le pongo le pongo esto los calcetines los tengo ahí esto con esto los calcetinillos y vamos a ver si lo ha hecho el niño venga Tete ¿qué estás haciendo ahí? no no guau guau ¿qué? ¿qué haces ahí mi niño tú? guau ¿estás en el agua? guau ¡ay! está en el agua a ver que hoy venís conmigo ya ves tú me tienes para bueno esto es toda la ropa que tengo que doblar que de momento la tengo metida en la secadora de momento la dejo ahí ay Dios mío de momento la dejo ahí y ya luego me pondré a doblarla porque la intención es bañar ahora a la perra la comida la tengo hecha vamos a ver qué tal han quedado las lentejas ¿queréis verlo? bueno con su móvil lo tengo distraído rico eh qué pinta la madre que me parió qué rico me ha quedado así que nada ahora iremos a buscar la niña y ahora lo que me toca es mirad lo que estoy haciendo pasar todas las fotos del móvil a la memoria porque es que tengo el móvil ya petado petado estoy ya un poco desesperada entonces voy a ver si voy a ver si paso las fotos el niño está cambiado me voy a por la niña tengo que sacar a las perras y bueno poco más comeremos y descansaremos un rato y descansaremos un rato que esta tarde tengo que salir a trabajar la niña hoy tiene ingresa en la academia o sea que está siendo un día bastante ajetreado un martes ajetreado son las 5 uy enfócame enfócame estoy aquí son las 5 menos 4 me estoy tomando miento las 5 menos 3 me estoy tomando un cafecito haciendo tiempo porque a las 5 y media entra en clase me toca inglés me toca inglés me está sonando todo el rato el niño se queda con Alberto yo llevo ahí 10 minutos y de ahí me voy a trabajar esa es mi vida y estoy cansada pero no pasa nada porque tengo energía de sobra porque tengo que sacarla si no la tengo la tengo que sacar igualmente porque esa es mi vida y estamos a martes a ver como termino yo y tiernes a va bueno gente ayer se me olvidó por completo cerrar el vlog cosa que me ha ido muy bien y os voy a explicar el por qué esta es la tele que nos vamos a comprar super guay a ver estoy muy contenta estoy contenta porque a ver la diferencia os voy a explicar esta tele vale la de Samsung es que es una Samsung lo tengo que mirar porque es que yo entiendo no tengo ni puñetera idea de de televisiones ni modelos ni nada es decir es que yo en mi casa no veo la tele prácticamente veo el tele diario y si lo veo entonces es una Samsung QLED Q8F HDR 1500 bueno tengo aquí el papel este papel es el de la caixa lo hemos cogido os explico lo hemos cogido por la caixa por la sencilla razón de que bueno ya os expliqué que mi que mi televisión yo no sepa que miro bueno mi televisión se estropeó cuando cuando vinimos de vacaciones pues eso estaba estropeada entonces hablamos con el seguro y todo el rollo que es lo que ha pasado pues que el seguro ya nos ha devuelto ya nos ha devuelto el dinero de la televisión y nos han devuelto 400 euros porque nos dijeron que cogiéramos una televisión nueva y yo lo que dije digo oye mira yo televisión si cojo una televisión nueva no la voy a coger de 32 que es la que tenía antes cogemos una más grande porque esta televisión es lo que necesitamos una más grande mi hija me está llamando o no es que la tengo con aire haciendo los deberes en su habitación o no da igual lo que estaba diciendo que me desconcentro entonces digo me cojo una más grande y pago la diferencia vale entonces porque la hemos cogido por la caixa porque nos sale más barato entonces nos salen 400 euros esto no se si lo expliqué el otro día bueno 400 euros entonces 400 euros que nos da el seguro por la tele más 400 euros que nos quitan nos sale 400 euros más barato la caixa pues oye son 800 euros que va bien vale entonces la tele ya la tengo puesta me han venido esta mañana y me la han puesto estoy contenta estoy contenta lo que pasa que bajo mi punto de vista como diría yo en la televisión son 65 pulgadas son 65 pulgadas la televisión y yo creo que si hubieran sido 75 o 100 pues que también me hubiera estado muy bien porque es que este comedor es muy grande entonces claro el problema que tenemos es que al ser tan grande pues necesitas una televisión muy grande entonces pienso bueno 65 está bien no está mal de hecho está encendida ahora no, no está mal vale es una culette está muy guay todo el rollo pero bajo mi punto de vista yo creo que tendría que haber sido un poco más grande no sé y bueno os voy a enseñar la tele porque está puesta esta mañana ha sido una locura porque ha venido a ponerla otra cosa en la caixa os dirán si, si, os la instalan esto, lo otro no sé qué, no sé cuánto mentira mentira sí que te la instalan pero te dejan puesto en los canales pero no te los ordenan no te la instalan con el porque como de ordenadores smart tv todas estas cosas que se llaman ahora pues no te la conectan a internet tienes que organizar tú los canales eso contando de que eso te lo dejan puesto encima del mueble es decir si tú quieres la televisión colgada tienes que pagar aparte vale y otra cosa importante espérate que me viene el niño ahora ¿qué es lo que quieres tú? ¿qué es lo que quieres? ven, ven ven ¿quieres decir hola? ay no quieres ah, quieres una galleta eh, no que quiere una galleta ven, ahora di hola ven, ven ¿no? ven, ven mira di hola soy un bicho soy un bicho bueno espera ¿quieres verte? ven, ven mira ya verás ya verás ¿quieres estar conmigo hablando? tete ven ¿qué? no oigo dime está hablando mi hija conmigo ven aquí pues vienes y lo coges madre mía es que me manda por cosas cuando ella puede hacerlo está haciendo los deberes lo que estaba diciendo eh a ver ya me he perdido eso os lo dejan montado encima de la tele ¿vale? encima de la tele no, Dios mío os lo dejan montado encima de encima del mueble como en mi caso pero si tú quieres que te la cuelguen tienes que pagar aparte eh más luego otra cosa tienes lo de colgar el adaptador para colgar la televisión en la pared que te quede así súper divina de la muerte directamente en la pared pero eh tienes dos opciones una o comprarte el genérico el colgador genérico el aparato ese genérico que que funciona que conecta que es la televisión para la pared ¿no? el genérico que vale entre 20 y 30 euros o te coges el de Samsung claro amigos ahí viene el problema ¿cuánto cuesta el de Samsung? entre 100 y 150 euros sí o sea que ya no es que la televisión valga una pasta es que son entre 100 espérate que yo no sé si esto está grabando ¿está grabando? sí está grabando pues eso cuesta entre 100 y 150 euros eh entonces mira dice Alberto mira de momento lo dejamos encima del aparador que ya está bien y ya más adelante pues lo colgamos en la pared así que nada os voy a enseñar la televisión estoy contenta estoy contenta en ese sentido ah otra cosa muy importante para los que podéis estar interesados ¿vale? al comprar esta televisión por la caixa ¿vale? te llevas de regalo 400 euros aquí he ido haciendo propaganda de la caixa cuando a mí no me dan un duro pero bueno te dan 400 euros te los descuentan más la suscripción de 6 meses a HBO España con toda la temporada 2018-2019 de Ben Conec 4K exactamente no sé lo que es ¿vale? y te salen no sé cuántos canales también que te salen gratis durante 6 meses ¿eh? H- Ben Conec y HBO creo que es no sé si eran dos o tres canales eh pues mira no lo sé da igual si es que yo no veo la tele o sea Alberto bueno Alberto ya bueno Alberto ya la ha conectado al a internet y está muy bien no tenemos aún las las claves para poder acceder a al HBO o al quick con este como se llame y todas estas cosas pero bueno como es algo que yo no tengo prisa porque no veo la tele señores lo que veo es el telediario pues ya está ahora ya por fin os voy a enseñar la televisión tengo el comedor hecho una auténtica caca marrana de la vaca pero me da igual y una cosa os voy a enseñar mira antes de que me preguntéis vale mira no sé si lo veréis porque me está dando el sol de frente y no tengo cortinas sigo sin cortinas estas son las prioridades de esta casa ¿por qué tengo el parque aquí volcado? muy sencillo porque el niño ah mi tele mira bueno ahora se lo enseño bien el niño resulta que si no no puede acceder a todos los juguetes y tiene que subir encima y tiene que meterse encima y todo entonces digo oye mira volcamos el parque y a tomar por culo bueno la televisión es esta ¿vale? espera que está mi cabezón en medio se vería desde aquí se vería porque yo tengo aquí el sofá estoy poniéndonos en el sofá con lo cual es 65 pulgadas pero no es que se vea exageradamente grande porque es que es lo que yo digo yo tengo 4 metros y medio casi 5 o lo que sea bueno que tengo mucha distancia vamos tengo mucha distancia entonces no sé que se vea exageradamente grande y otra cosa estoy sin cortinas ¿por qué estoy sin cortinas? ¿por qué no tengo un duro? me lo he gastado en la tele esas son las prioridades de esta casa no tengo cortinas y estamos esperando que venga mi padre porque resulta que la persiana se nos ha puesto o estamos esperando que venga mi padre o con un poco de suerte mañana Alberto y yo la arreglamos se nos ha ido un poco pala entonces más adelante pues sí pondremos las cortinas pero lo que digo o sea tienes una televisión de puta madre y no tienes cortinas pues sí señores las prioridades en esta casa a mí me da igual tener televisión en el comedor que no ¿vale? pero a esta gente ¿no? sobre todo Alberto que le gusta mucho la televisión verla y sus series y sus cosas vamos meterse dentro de la tele le gusta mucho entonces pues nada me da igual televisión pues televisión que tenemos que esperar un poco más para las cortinas pues esperaremos que se le va a hacer y aquí tengo al niño ¿veis? al menos ahí es lo que decía él coge y accede se mete en el parque que lo tenemos volcado y accede directamente a esto a los juguetes ¿qué? ¿qué estás haciendo? teta no estás con una galleta ahora te daré algo más ¿vale? entonces vamos a ver lo que está haciendo aquí nuestra queridísima ay se me cae ay se me cae vamos a ver lo que están haciendo estas dos en teoría tendrían que estar haciendo heredos ¿se puede? a ver a ver a ver ¿qué estáis haciendo? pues los deberes de chino ¿los deberes de chino? sí y todo fuera vale mamá cógeme venga va me voy a llevar al tete oye que está muy interesante esto de chino me gusta está muy interesante esto me gusta chino ala nos vamos tete vámonos ¿cómo que? venga vámonos bueno pues nada aquí yo creo que ya vamos a cortar que ya he terminado el bloque entre una cosa y otra estoy espérate que os dejo esperad que os dejo por aquí ala se me ve si se me ve bueno pues nada os dejo ya una cosita no os olvidéis de suscribiros darle manita para arriba y un besito tete mandas un besito dar al like ¿lo dices conmigo? a ver manda un besito muaa otro besito muaa dile dale al like díselo dale al like dale al like ¿cómo? 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 suscríbete 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 dite muy bien suscríbete y manda muchos besitos muaa y hasta luego adiós suscríbete 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 suscríbete